Podemos aquí hablar un montón de cosas, pero realmente que necesitamos una orientación. Queremos darle la bienvenida aquí en Que Viva la Vida, Alexandra Caffey. Ella, de cariño le decimos Ali Caffey, ella es asesora financiera, ella tiene una licenciatura en finanzas que la sacó fuera del país. Pero también quiero destacar algo importante, y es que ella es madre, es esposa, tiene hijos. Entonces es una mujer como usted o como yo, que está viéndonos a través de esta pantalla. Y ella, pues, ha hecho una gran labor en orientar a las personas durante esta cuarentena, porque ya no sabemos qué hacer, qué hacer en medio de esta crisis con el dinero, qué hacer con el pago de deudas. Entonces, Ali, es un placer tenerla de nuevo aquí en Que Viva la Vida. Buenas tardes. Hola, hola. Muy buenas noches, digo yo, porque aquí actualmente ya está oscureciendo. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, le escuchamos bien. Y mire, Ali, vamos a empezar de inmediato con las consultas, porque la gente ya nos ha hecho llegar, pues, preguntas. Me dice, yo soy dueño de un mercadito, pero mi mercadito está ubicado adentro de un centro comercial. Entonces me dice, yo no tuve alternativa más que sentarme a cruzar los brazos, porque en el centro comercial, a pesar que como mercadito tengo permiso, no me quieren dejar ingresar ni siquiera para vender a domicilio. ¿Qué me sugiere, Ali? Ok, no estás solo, no eres... Es que estoy escuchando como repetido, pero no pasa nada. Ok, no estás solo, realmente no eres el único que en estos momentos está pasando por una situación como esta. La escuchamos perfecto, Ali. Realmente, te puedo decir que no puedes quedarte... Sí, es que no sé por qué me oigo como... Ok, un retorno, pero no pasa nada, voy a continuar. Realmente, entonces, no te preocupes, pero lo peor que puedes hacer es quedarte con los brazos cruzados. Este es un momento para todas aquellas personas que en estos momentos no tienen ingresos y vivían del día a día a tomar acción de urgencia. Si usted no puede vender dentro del centro comercial, pues salga a vender dentro de su colonia, donde usted vive. Es importante que nos ocupemos y que nos mantengamos activos. O sea, ahorita no podemos quedarnos en casa viendo hacia el techo, decir, ¿y ahora qué hago? Y si, inclusive, si usted vendió un producto, puede ser que ahora termine vendiendo algo que usted jamás tampoco se imaginó que iba a vender. Ali, aquí tenemos una consulta en nuestro Instagram que nos dice Elías. Una pregunta, yo tengo un dinero en el banco, pero lo tengo congelado por un año. Ante esta emergencia, hablé para que me descongelaran la cuenta, sin embargo, me dicen en el banco que me quitarían un 50% de todo lo que tengo. ¿Qué me recomienda la experta en finanzas? Porque dice él que le dijeron que le quitarían un 50%, pero no nos dice ni de qué institución financiera sobre esta información es la que nos brinda. Sí, sí, yo le escribí a Elías porque estaba pendiente de las redes sociales y le escribí a Elías si realmente esa penalización era sobre el certificado, el capital, los intereses, para que él realmente me explicara bien la situación. Y aquí les quiero explicar realmente qué es lo que pasa. Cuando nosotros ponemos un certificado a plazo dentro de una institución financiera, ellos nos van a dar una tasa de interés del cual nosotros nos vamos a remunerar. Entonces, cuando nosotros decidimos quebrar ese certificado, posiblemente si es por un año y lo quebramos por seis meses, ¿qué puede pasar? Nos van a penalizar por el interés y no por el capital que nosotros dejamos en el banco. Así que yo creo que sí quisiera aclararle bien a Elías para que él entienda bien esa situación. Y yo creo que es importante, es un llamado a la población en estos momentos, que todos en estos momentos nos eduquemos financieramente para que estemos claros qué conlleva cada instrumento financiero. Si yo tengo una tarjeta de crédito, ¿qué me está pasando con mi tarjeta de crédito? Si tengo un certificado, ¿qué me pasa? Yo les instigo y los motivo a que me busquen en mis redes y me pueden hacer este tipo de preguntas y yo estoy dispuesta 24 horas a hacerle y a darle las respuestas que usted necesita. Si usted no sabe la respuesta. Precisamente, ¿qué hacer con aquellas personas? Vaya, la que tiene una sala de belleza, una persona que no tiene un salvoconducto y no sabemos cuánto tiempo va a durar esta cuarentena, ¿qué pueden hacer ellos desde sus casas? Bueno, realmente en estos momentos, primero yo quiero hablar que lo más delicado es de la gente que vive del día a día. Y si usted realmente ahorita tiene una suspensión de labor, no está recibiendo ingresos, tiene retrasos en los servicios públicos, esta es la situación más delicada. Entonces, aquí hay ciertas cosas que yo le voy a dar ciertos consejos para que empiecen a tomar en cuenta. Si usted realmente ahorita ya no puede más con estos gastos y no tiene ingresos, pues busque una de estas soluciones que yo ahorita le voy a dar. Si usted puede ir a vivir donde su papá, para así poder diluir esos gastos entre la familia, hágalo. Si usted en estos momentos está pasando por una situación difícil, va a haber mucha gente que en la ciudad va a estar difícil, no van a haber trabajos. Vamos a tener que emigrar de nuevo y salir de la ciudad al pueblo. Otra cosa también es que si usted no tiene trabajo, ahorita el boom que está pasando es, y los que están trabajando en un alto rendimiento, es todas aquellas personas que están también dándonos servicio a domicilio. Entonces, si usted tiene una moto, pues llame a UOAP, llame a EASY, llame a todas estas personas que están dando este servicio, agarre su moto y póngase a trabajar también en este momento. También, si usted antes vendía en un centro comercial, como decía nuestro amigo, pues véndalo en la colonia, véndalo en su garaje. Es momento de ocuparnos y tomar acción inmediatamente. Si usted ya no tiene otra solución, pues yo también le motivo a que venda tal vez algún activo y se capitalice para tener más flujo. Bueno, y tenemos otra consulta también, Bella. Gracias por acompañarnos de verdad. Yo sé que el pueblo hondureño también quiere escuchar respuestas a esta duda, a este interrogante que tengo. Todas esas personas que están alquilando, que tienen que pagar renta cada quincena, cada fin de mes, no tienen la opción porque tal vez perdieron su trabajo, porque hubo recorte de personal en su empresa. ¿Cómo renegociar también? ¿Cómo vamos a buscar una opción para no quedarse sin un lugar donde vivir? Ok, ese es un punto importantísimo. Y justo ahorita, hace cinco minutos, me estaba escribiendo una seguidora mía que me decía, Ali, ¿qué hago? Yo tenía mi carrera donde estaba trabajando antes de la pandemia, y con la pandemia perdí mi trabajo. Estaba en la carrera de publicidad. Tengo que pagar mi crédito hipotecario, y realmente no sé qué hacer. Entonces, ¿qué le dije yo? En estos momentos, usted tiene que llamar al banco. No tenga vergüenza. Usted dígale al banco, en estos momentos, perdí mi trabajo, perdí mis ingresos, y necesito en estos momentos que me den un periodo de gracia. Sea sincero, sea honesta, no tenga vergüenza, y tiene que aprender a renegociar con el banco. Yo le aseguro que usted no es la única persona que en estos momentos está en esta situación. Muchos hondureños, y ahorita por eso quiero dar esta cifra, que es importante, para que entiendan que no están solos, que hay esperanza. Ok, entonces, en Honduras, son 4 millones de las personas que trabajan en todo el país. De esos 4 millones, 3.2 millones de personas trabajan en el sector informal. Quiere decir que esas 3.2 millones de personas están viviendo del día a día. Ya sea la persona que te lustra zapatos en el aeropuerto, el que te está vendiendo helados en la calle, entonces viven del día a día. Las personas que más van a verse afectadas son este sector de emprendedores, pequeños y mediana empresa. Entonces, usted tiene que saber qué hacer en estos momentos. Ali, muy buenas tardes. Le quiero exponer mi caso personal, pero estoy más que seguro que, al igual que mi persona, muchos hondureños estamos pasando por lo mismo. Por ley, todos los que tenemos un préstamo de vivienda, un préstamo hipotecario, lo que sea, se nos ha trasladado tres cuotas al final de nuestro préstamo. Pero ojo, que no es un dinero que se nos está regalando. Ah, tres meses se los vamos a regalar. No, sino que están pasando para el final del préstamo. ¿Qué cuidados debemos tener nosotros con este dinero que pasa para el final de la cuota? Sí, excelente tu pregunta, te felicito. Gracias. Muy buena. En estos momentos no eres la única persona que está pasando por estos momentos. Ahora, yo digo, si adquiriste ese compromiso de pago, tienes que estar dispuesto también a ser responsable, disciplinado, ordenado, para que podamos cumplir también con estas instituciones que se comprometieron y que nos dieron ese dinero a nosotros. Entonces, en estos momentos, ¿qué tiene que hacer usted? Aquí le va. Reducir sus gastos al mínimo. Ahorita la economía nos está gritando austeridad, sencillez, pobreza. Entonces, en estos momentos tenemos que volver a lo sencillo. Si usted comía una libra de carne en su casa, pues bájela a la mitad y vámonos a comer solo punto cinco. Hay que reducir nuestros gastos al máximo porque de esta manera usted va a ver reflejado ahorro en otras líneas de su presupuesto. Y este dinero que si usted se le está reflejando el ahorro, usted tiene que guardar para también poder pagar estos pagos al banco a futuro. Y es importante que realmente su caso es un caso que no está tan mal porque realmente en estos momentos tú estás recibiendo ingresos estables. Entonces, es peor la gente que vive del día a día. Entonces, tienes que cuidar muy bien el dinero, preguntarte, ¿lo quiero o lo necesito? Sí, Ali, otra preguntita. Y yo le hago un llamado a todos los hondureños en estos momentos. Sí. Otra preguntita. Son muchas las obligaciones mensuales que nosotros tenemos como ciudadanos en casa. Esos gastos los debemos priorizar según los consejos que usted nos ha dado. Pero, ¿cuáles deberíamos dejar para después y cuáles cumplir en este momento de crisis? Ok, esa es una muy buena pregunta. Yo la semana pasada que sube con ustedes hablé de las cuatro paredes. En estos momentos, tu prioridad, tu prioridad debe ser la comida. Número dos, el techo donde tú vives. Y realmente después tu salud, tus medicinas que tengas que comprar y tu transporte. Seguidamente, el resto que venga, ya todo esto es un lujo. Vamos a reducir todos aquellos gastos que no son necesarios. Por ejemplo, ropa. No hay momento de comprar ropa. Belleza tampoco. El gimnasio tampoco. Eventos tampoco. Hobbies tampoco. Compras en línea. Que mucha gente también está haciendo compras en línea de la misma ansiedad. Y que sus emociones también pueden destruir sus finanzas. Tienen que tener cuidado de no estar haciendo compras en línea. Yo en estos momentos estoy inclusive diciéndole a la población hondureña. Eliminen Netflix, eliminen Spotify. Porque ustedes se asustarían la cantidad de hondureños que tienen todas estas suscripciones en su casa. Eso, señores y señores. Hoy ya es un lujo. Así es. Y otra preguntita, Ali. Si bien, pues, todas las instituciones financieras, los bancos han dado un periodo de espera. Han congelado, por ejemplo, algunas obligaciones que como ciudadanos teníamos con ellos. ¿De qué manera nos va a afectar a largo plazo? Porque muchas tienen la duda de que si se nos van a sumar intereses acumulados para después. ¿Cómo nos va a afectar a largo plazo después de toda esta crisis? Las obligaciones que tenemos pendientes porque no estamos pagando en este momento, pero debemos pagar después. Ok, excelente pregunta también. Te felicito. Ahorita el comunicado fue que nos van a dar un periodo de gracia de mayo y junio. O sea que tenemos hasta el 30 de junio. Ok, ahora aquí hay un tema bien delicado porque muchos bancos con el tema de tarjetas de crédito han adoptado ciertas diferentes medidas. Entonces, en estos momentos yo les sugiero que se ponga en contacto con su banco. Y si usted tiene una tarjeta de crédito y usted podía pagar de contado y si usted sigue teniendo sus ingresos estables, páguela ya. No se vaya a tener a esas medidas porque hay ciertas personas que tal vez no entienden cómo funciona una tarjeta de crédito y le pueden decir en estos momentos, mire, solo le vamos a prorrogar el pago del saldo mínimo por dos meses. Pero no entienden que los intereses se están corriendo, no del saldo mínimo, pero de los otros intereses corrientes. Entonces, por favor, por eso es importante educarse y es importante que yo les diga a todos ustedes lo que está pasando en estos momentos. Ali, un consejo final para toda la gente que sabemos que está preocupada o me incluyo, estamos preocupados por la situación. Un consejo final, pues financieramente hablando, que usted nos pueda decir y que se nos quede a todos en la memoria de lo primero que tenemos que hacer en cuanto ya pase toda esta situación. Ok, realmente todos estamos preocupados por las ventas del día a día, pero hay algo que yo les tenía que decir aquí. El mercado se va a ir abriendo lentamente y de lo poco que se ha abierto está respondiendo bien. Entonces yo les quiero dejar hoy un mensaje de esperanza. No puede existir el miedo y la esperanza en un mismo lugar, como decía mi amiga y famosa escritora Maya Ángelo. Siempre hay un arco iris en medio de la nube. Busquemos ese arco iris, hay esperanza y créame, cuando el mercado vuelva a abrir, el comercio vuelva a abrir, no va a ser lo mismo, no vamos a vender lo que vendíamos antes, pero hay esperanza, nos va a ir bien, poco a poco. No esperemos que todo se abra del resto. Y ya hablamos de priorizar y yo hoy quiero decirle a los hondureños, por favor, es momento de cambiar la mentalidad. Yo estaba escuchando un webinar hace poco en Estados Unidos que decían que después de las grandes guerras y después de las grandes crisis es donde la gente empieza a ahorrar, porque vive a carne y hueso una situación tan crítica como la que nosotros estamos viviendo. Y la última situación crítica que se vivió no fue en el 2008 con el Mitch ni el 2009, sino se vio en el 1930. Pero todo va a pasar y juntos lo vamos a lograr. Gracias, muchísimas gracias Alicafi, asesora financiera. Creo que nos ha dejado un importante mensaje a todos nosotros los hondureños. Ahí miraban ustedes las redes sociales de ella. Si ustedes tienen más consultas se las pueden hacer. Ella también le brinda asesorías a empresas para que las empresas también le puedan ayudar a los colaboradores. Pero de inmediato nosotros le vamos a...